La Madre de Dios Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas. Santa, mujer, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bajo la intercesión de nuestra Madre bendita de los dolores, que siempre llene de sus fortalezas, de su consuelo, para que siga anunciando esa buena noticia entre nosotros y que el Señor en todo lo bendiga, lo proteja, lo alienta. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias, pongamos cada uno de nuestros dolores y nuestras angustias en las manos de nuestra Señora, ella que estuvo hasta el final, al pie de la cruz, y no solamente hasta el final, sino que ella es la gestora de la Iglesia porque estaba con las mujeres y los discípulos y apóstoles el día de la venida del Espíritu Santo. Nos dice Hechos de los Apóstoles que estaban con María los apóstoles, los once y algunas mujeres. Pues que siga habiendo mujeres, que siga habiendo once jóvenes como los apóstoles y podamos seguir con la Iglesia por muchos siglos más, porque es nuestra responsabilidad. Es responsabilidad de los jóvenes y de los mayores. Seguramente las personas mayores que nos acompañáis, sois como María, en medio de la comunidad, orando para que pueda ser realmente una comunidad que es vida. Enhorabuena y felicidades. Gracias.